En Argentina Más Sustentable vamos a hablar de lo que significa el GIS, el Sistema Informático Geográfico. El GIS es una tecnología que permite optimizar la gestión del agua, haciendo hincapié en soluciones basadas en datos y en la tecnología de la información. Te invito a leer la nota completa en la descripción de este video y además a que nos sigas en nuestras redes sociales como Argentina Más Sustentable.